Noche de paz Todo el mundo celebra con fe a ese niño nacido en Belén con canciones del corazón Hoy ha nacido el amor Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Ni los ángeles quieren cantar Para no despertar al Señor Todo es paz en la oscuridad Hoy ha nacido el amor Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz